Y la Fundación Nacional para el Desarrollo presentó el Informe de Coyuntura Económica 2015, en el que revela que los indicadores de actividad económica muestran una mejora con un crecimiento de más del 2%. De acuerdo con Funde, este crecimiento se debe en especial al mayor dinamismo del consumo interno, la reducción de los precios internacionales del petróleo y a la mejor situación externa favorecida por el repunte económico en Estados Unidos. Los factores que han motivado ese crecimiento son el consumo y el sector externo. El sistema financiero sigue siendo sólido, aunque ya está teniendo algunos mensajes de alerta, pero si se toman las decisiones de política acertadas, si se dan los mensajes adecuados y si el clima de negocios mejora, la recuperación económica puede seguir ese proceso que ya comenzó y podría el próximo año rondar un crecimiento de 2.5%. Aunque nosotros creemos que va a haber un repunte económico por encima del 2%, pero es importante destacar que es una leve mejoría y que aún falta ver mucho tiempo para ver si realmente esta es una recuperación económica que se va consolidando con el tiempo. En cuanto al empleo, informaron que de septiembre de 2014 a septiembre de 2015 se han generado 5.014 nuevos empleos. El informe de la economía sobre la base de los cotizantes activos del Instituto Salvador en el Seguro Social serían 5.014 personas, 5.014 personas desglosadas, de 1.806 del sector privado y 3.208 del sector público. Sin embargo, el gobierno detalló que en este año se han agregado 6.900 empleos a los 170.000 creados desde 2009. Respecto a las exportaciones, aseguraron que es notable el desempeño. Tenemos que el acumulado de exportaciones a octubre del 2015 alcanzó los 4.696.4 millones de dólares, lo que efectivamente muestra un repunte de 5.6% con respecto al año pasado, el mismo periodo. Las remesas, según su apreciación, registraron un porcentaje menor en el periodo de enero a octubre de este año, en relación al 2014. Vemos que alcanzaron los 3.519.5 millones de dólares. Ese es el acumulado que va entre enero-octubre y una tasa de crecimiento del 2.5%, una tasa de crecimiento menor que la que nosotros vimos el año pasado, que fue de 5.6%. Sin embargo, los datos del Banco Central de Reserva reportan un crecimiento del 6.4% hasta octubre de este año, en cifras es de 1.831.1 millones. Entre las perspectivas para 2016, Funda destacó que si el clima de negocios mejora, la recuperación económica seguirá y el crecimiento podría rondar el 2.5%. la recuperación económica seguirá y el crecimiento del 5.5%.